Siete famosos mexicanos que han visitado el famoso barrio de Tepito El barrio de Tepito aquí en la Ciudad de México la neta es que ha tenido una fama pues bastante complicada en donde vas a ir y puedes encontrar cosas ilegales pero también puedes disfrutar de comida deliciosa encontrar cosas súper baratas y no olvidemos de las gomichelas, de las rotochelas, es más del elixir humano que tanto nos encanta Aunque mayormente se habla de Tepito por su índice muy grande de actividad delictiva en el último par de años ha destacado por su cultura y los comercios que hay dentro de este lugar de la Ciudad de México por lo que hasta los propios famosos lo han visitado sorprendiendo a sus millones de seguidores En la sexta temporada de Acapulco Shore los integrantes del reality de MTV se introdujeron al barrio Bravo como se le conoce también a la zona de Cuauhtémoc en donde además de comer tacos y tomar en la banqueta se encontraron con Lourdes Ramos la reina del albur y que se animó de decirles algunas palabras de doble sentido a los miembros del reality show La cantante de Gatita ofreció un show en Tepito en los Doll Drinks ahí se encontró con la influencer Araceli Ordaz Campos nombre real de la ex payasita y en donde ambas se saludaron en el evento la estrella de música urbana cantó sus mejores éxitos por lo que consumió mucha cerveza hasta ponerse bien pedales ya saben como dice la chaviza Número 5 Luisito Comunica El youtuber Luisito Comunica mostró que también es fanático de la cerveza en sus diferentes presentaciones por lo que el creador de contenido presumió que visitó Tepito y en su trayecto probó la famosa y viral Rotochela sorprendió a más de uno quienes aseguraron que pese a que Luisito Comunica ha visitado desde los hoteles más lujosos del mundo castillos, mansiones y miles de partes del universo y del mundo no pierde su humildad para visitar del barrio más peligroso de la Ciudad de México Número 4 Paola Rojas tras dejar el matutino, el famoso noticiero que tenía ella emprendió un proyecto en donde va recorriendo varias partes de la Ciudad de México dentro de estos lugares llegó hasta Tepis y la pudimos ver disfrutando del lugar entrevistando a mucha raza y también, híjoles, con un ambiente increíble familia en donde no pudo evitar perrear hasta el piso como se debe, muy bien mi Paola Número 3 Marta de Baile la que estuvo muy cerca del barrio Bravo fue la conductora y locutora de radio quien recientemente estuvo en La Lagunilla comiendo garnachas la celebridad fue junto a su esposo Juan Garibay al tianguis que se coloca todos los domingos para dar un recorrido y demostrar que además de dar consejos de estilo de vida que han sido calificados como clasistas también se da la oportunidad de recorrer lugares populares de la Ciudad de México Número 2 Alejandro Spitzer Alejandro Spitzer fue captado en uno de los barrios más icónicos y famosos de la Ciudad de México ya saben, el Tepis Tepis el actor de Oscuro Deseo se encontraba un domingo paseando por el llamado barrio Bravo con una refrescante michelada mientras recorría un tianguis de la Ciudad de México y preguntando por algunas prendas de ropa en los puestos callejeros Número 1 Kazoo y Cristian Nodal esta increíble pareja fue vista en los barrios de Tepito en Tepis Tepis porque estaban grabando una colaboración con Santa Fe Clan y también con Los Ángeles Azules ellos a pesar de que fueron pues por cuestiones de chamba no se pudieron aguantar las ganas de disfrutar de todas las delicias de comida del ambiente que se vive en Tepis y decidieron darse la vuelta por lo que fueron captados a través de redes sociales y también obviamente ahí fue cuando se le empezó a ver como que la pancita a la casó todos estos famosos mexicanos han disfrutado del barrio Bravo de Tepito pero sin duda alguna creo que lo Bravo es la fiesta es la gozadera ¿tú qué opinas? cuéntanos a través de los comentarios ¿has disfrutado de las delicias gastronómicas y de los elixirs que venden allá en Tepis? yo soy Oscar Calderón el Nere Malo nos vemos hasta la próxima a través de La Mejor Oficial